Para anunciar la gran ampliación del aeropuerto, en Lima Airport Partners le quisimos dar a nuestros usuarios la oportunidad de ser parte de un gran evento. En el pasado, miles de personas se necesitaron para crear el imponente Machu Picchu. Hoy, también muchas personas van a ser parte de la construcción de nuestro nuevo aeropuerto. Por eso en LAB, estamos seguros que todo gran sueño necesita el apoyo y esfuerzo de muchos. Para poder convertirse en algo de lo que realmente nos sintamos orgullosos. ¡Suscríbete al canal! Juntos, haremos que nuestro aeropuerto sea el aeropuerto con el que todos soñamos. ¡Viva el Perú! Lima Airport Partners. Un aeropuerto más grande para un Perú más grande.